Vale, vale, ya está, hemos sobrevivido, hemos sobrevivido a los peces Mr. Muffin, no te vuelvo a hacer caso Vale, se fue a una pequeña isla para descansar Vale, ya estoy yo descansando ¡Banana! Se fue a unos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Banana! Realizo con los... ¡Eh, te sorprende, we're guarded with a block of angry... ¡No! ¡Pelícanos! ¡Pelícanos! ¡No! ¿Qué pasa aquí? Los pelícanos estaban... ¡Banana! Colgó al vagón y se fue para el río, otra vez Entraron en un paso de montaña ¡Montañas! ¡Oh! Es que esto detiene todo Se pusieron al lado de un vagón y pusieron a encontrar una historia de terror Hola todos, bienvenidos a Tom Gameplay Bienvenidos a... Terror Psicológico Tiene tuberculosis ¡Joder! Tiene de entrar de todo Vale Cazamos porque nos quedamos sin suministros En realidad tenemos... ¡Una llama! ¡Una llama! ¡Moa! ¡Me saco la moa! ¡Que me saco la moa! Vale Y... ¡Ah! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡No! ¡Lobos! Esto pues lo vamos a cazar con ahí ¡No! 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 ¡Se ha comido B, Gadget! Esto te pasa por ponerte malo de tuberculosis, Gadget Esto te pasa por ponerte malo de tuberculosis Vale, lo hemos matado a todos pero Gadget ha muerto Quedamos más finillos Los dos pueden tener en cuenta ¡Hijo, Gadget! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Y te da un良 saludo Vale, otro de estos De venta Que sí Que ya sé Que podemos Venderles de estos Pues Vamos a coger esto y ya está Hay que coger vida sobre todo Y comenzó una tormenta de nieve Yo ahí con un rifle a una mano Los... ¡Ah! Que me atacan los lobos Vale A la hora de la ley Viene una... Una figura oscura Y Muffin ¡Muffin! Dios, el Yeti Un Bigfoot El Bigfoot estaba loco Maldita sea Mr. Muffin ¡Sobrevive! ¡No! Mr. Muffin ha muerto Por un... Desto volador El último superviviente Y... Cuando Muffin no regresó al vagón Con banana Bansian... No, no, no... ¡Me he caído! ¡No! Es que quedo solo yo Los que he pasado por... ¡Ciervos! Hay ciervos... ¡Cuervos! Al final he quedado yo Al final lo que estaba diciendo Al final quedado solamente yo Esta es la suerte de los gays Los gays mueren prima Si no tenéis un negro, los gays morirán primero Además de que atraen a los zombies Ya es un hecho histórico ¡Joder, tío! Y el vagón entró a un río Y ahora fue llevado Por el río ¿Qué circunstancia? ¡Oh! ¡Joder, esta cargota es... Y banana ¡A ver, estaba por lo rápido! Tiene un... Sin querer el vagón a los rápidos ¡Maldita sea! Quedo solamente yo Quedo solamente yo Todos los demás han caído Todos los demás han caído Soy el único superviviente ¡El último superviviente! Pues yo puedo ¡Ah, sí puedo destrozar las piedras! ¡No! ¡Inconsciente! Y es difícil nadar cuando estás inconsciente Así que... ¡Pum! Hasta que acabó nuestro viaje Y... Se fueron por los rápidos Pero yo sobreviví Porque... Al fin y al cabo Soy el elúe ¡El último superviviente! ¡Ostras, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura de juego! Esto es como una locura, vamos Yo no pensaba... ¡Garden! No me esperaba esto de ti Y Muffin tampoco me lo esperaba de ti ¡Ostras, tío! Esta cosa se ve muy loca Bueno, a lo mejor lo vuelvo a jugar Un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Garden! 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 Gracias por ver el video.